Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de temas de macroeconomía. Hoy vamos a continuar con el último vídeo publicado y vamos a retomar el modelo macroeconómico que vimos, que lo tenemos aquí, que era el modelo macroeconómico de negociación salarial. ¿Para qué? Para poner este mismo modelo en términos de inflación, de tasa de inflación y tasa de desempleo. En vez de utilizar nivel general de precios y nivel de salarios monetarios, lo que vamos a ver es una relación entre la tasa de paro y la tasa de variación de precios. Y para ello vamos a obtener de la ecuación de precios que veíamos, que se obtenía de lo siguiente. Repasamos lo que era el modelo. V de T, los salarios, iban a venir dados por una función que dependía de unas variables institucionales y de la tasa de paro, de tal forma que dependía negativamente de la tasa de paro y positivamente de esas variables institucionales protectoras del factor trabajo. Bien, vamos a poner como una forma sencilla de f de z u como 1 menos alfa u de T más z, una función lineal en u y en z. Y dependía también en la negociación de los salarios monetarios de las expectativas de precios que haya en el periodo. Bien, por otro lado, las empresas lanzaban unos precios que dependían del salario monetario multiplicado por un markup porque las empresas tenían cierto grado de poder de mercado. De tal forma que si ahora sustituimos v de T por su expresión, tenemos esta expresión que era la que obteníamos en el vídeo pasado con la particularidad de que concretamos que la función f z de u, la de negociación salarial, es lineal de esta forma. Bien, como digo, el objetivo es ponerlo en términos de inflación, de inflación de este modelo, estas ecuaciones y desempleo para ver si hay alguna relación o no. Entonces, vamos a modificar esta, a manipular esta ecuación de precios. Entonces, podemos dividir, podemos dividir por P sub T. Vemos que, ya estoy poniendo subíndices, lo que quiere decir es que este modelo va a ser dinámico, va a ser un sistema dinámico tal como lo vemos, lo hemos visto en vídeos anteriores de toda la teoría de sistemas dinámicos. Bien, tenemos, por tanto, lo siguiente, dividiendo entre P sub T, lo que tenemos es que en ambos miembros, P sub T dividido entre P sub T menos 1, vamos a dividir, perdón, entre P sub T menos 1, los precios en el periodo anterior. P sub T menos 1 va a ser igual a P sub T E, la expectativa de precios, dividido entre P sub T menos 1, multiplicado por 1 más mu, que es el margen, como hemos dicho, y multiplicado por 1 menos alfa U de T más Z. Entonces, aquí lo que tenemos es que P de T entre P sub T menos 1, esto no va a ser más que la, esto no va a ser más si definimos la tasa de inflación como el crecimiento porcentual de precios de un periodo a otro, P sub T entre P sub T menos 1, lo que tenemos es que P sub T entre P sub T menos 1, lo que tenemos, esto va a ser 1 más la tasa de inflación, 1 más la tasa de inflación. Es decir, si despejamos de aquí, o si lo vemos así, P sub T entre P sub T menos 1, menos 1, esto es menos 1, si ponemos esto así, esto nos damos cuenta que esto, esta parte, esto es esta parte de aquí. Luego, tenemos por tanto que P de T es igual a P sub T, P sub T menos 1, menos 1, ¿vale? Entonces, despejando, lo que tenemos es que P sub T entre P sub T menos 1 es igual a 1 más la tasa de inflación del periodo. Luego, esto lo podemos poner como la tasa de inflación del periodo. Vamos a ponerlo así en un color más claro, 1 más la tasa de inflación, 1 entre 1 más P de T. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto es lo mismo, esta parte de aquí va a ser lo mismo, este cociente. Eso va a ser 1 más la tasa de inflación esperada, ¿de acuerdo? Multiplicado por 1 más el margen y multiplicado por 1 menos alfa U de T más Z. Bien, pues pasando esto, este factor que está multiplicando en el segundo miembro al primer miembro, lo que vamos a tener es 1 más P de T, es dividido entre 1 más la tasa esperada de inflación multiplicado por 1 más el margen, igual a este término de aquí, 1 menos alfa U de T más Z. Bien, y esto lo podemos aproximar de la siguiente forma, es decir, esto lo podemos aproximar, esto es aproximadamente igual, esto lo podemos poner como 1 más P de T menos P de T E menos mu igual a 1 menos alfa U de T más Z. Esto es una aproximación, esto es una aproximación, ¿no? Es como cuando vemos en matemáticas financieras o en macro incluso, que ponemos muchas veces, el tipo nos sale que 1 más I, el tipo de interés nominal dividido entre 1 más la tasa de inflación, esto es aproximadamente, esto es aproximadamente 1 más I menos P, ¿vale? Siendo I menos P la tasa, el tipo de interés real, ¿vale? Esto es una mera aproximación para valores relativamente, en un entorno relativamente pequeño. Bien, pero no sirve, esa aproximación no sirve. Entonces, podemos ponerlo de esta forma, como digo, y entonces este 1 y este 1 se cancelan, y lo que tenemos es que la tasa de inflación P de T menos, es igual a, pasándolo esto al primer miembro, a la tasa de inflación esperada, más este mu, y lo juntamos, lo agrupamos con Z, mu más Z menos alfa U de T. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una primera aproximación de lo que se denomina la curva de Philips. La curva de Philips es una curva que relaciona la tasa de paro con la tasa de inflación. La tasa de paro con la tasa de inflación. Vamos a ver, esta curva de Philips, ¿qué relación tiene? Pues, en principio, obviando de momento las expectativas de precios, lo que tenemos es que hay una relación inversa entre la tasa de paro y la inflación. Es decir, a mayor tasa de paro, a mayor tasa de paro, tenemos una tasa de inflación menor. Y al revés, hay una relación inversa y depende del parámetro alfa. Depende del parámetro alfa. Bien, pues, entonces es una función. En la curva de Philips lo que nos da es que la inflación es una función de U de T y de las expectativas de inflación y, por supuesto, de estos parámetros que teóricamente son estables. ¿Vale? Que vamos a poner de mu y de Z. Entonces, PIDET es una relación negativa con respecto a la tasa de paro, a la tasa de desempleo y tiene una relación positiva con las expectativas de inflación. Es decir, si hay expectativas de inflación, si hay expectativas de inflación, esto lo vamos a poner así, es una función que es esta que tenemos aquí, que es negativa con respecto a la tasa de paro, positiva con respecto a la tasa de inflación, positiva con respecto, es decir, si los empresarios aumentan los márgenes empresariales, la tasa de inflación va a ser mayor y si la protección de las variables institucionales al factor de trabajo aumenta, pues va a provocar inflación también. Luego, en principio, hay una relación negativa entre inflación y desempleo. Y esto, esto es lo que se llama la curva de Philips, curva de Philips, con expectativas de inflación. Con expectativas de inflación. Originalmente, la curva de Philips, originalmente, históricamente, históricamente, la curva de Philips, no había un... se obtuvo empíricamente, sin una teoría en principio detrás de ello. Entonces, se obtuvo históricamente la primera curva de Philips, para datos de la economía del Reino Unido. Y entonces, aquí puso tasa de inflación, realmente era tasa de inflación salarial, pero bueno, nos sirve lo mismo, tasa de inflación y tasa de paro. Y taso de paro para 100 años, 90 años de la economía británica. Entonces, lo que se obtuvo, cada uno de los puntos era un dato de tasa de inflación y tasa de paro de cada año. Entonces, tendríamos en torno a 100 observaciones y lo que vio que, econométricamente, se vio que había una relación inversa entre la tasa de inflación y el nivel y la tasa de paro. Y, por tanto, inicialmente, podríamos tener una curva de Philips, Mu más Z, menos alfa U de T. Es decir, que había una relación inversa, inequívoca y relativamente estable de la curva de Philips. Es decir, que había una relación negativa con este menos delante y dados unos valores de Mu y de Z. Dados unos valores de Mu y de Z. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que para una tasa de paro determinada puede haber una tasa de inflación nula. Bien, esto era la curva de Philips originariamente. Pero en los años 60, a finales de los 60, se amplió, teóricamente, se amplió esta curva de Philips con las expectativas de inflación. Entonces, se habló de la curva de Philips con expectativas de inflación, que es la que acabamos de deducir aquí nosotros. En donde ya las expectativas de inflación de los agentes hacen que la curva de Philips original sea relativamente inestable. ¿Por qué? Porque depende de las expectativas. Si suben las expectativas, la curva de Philips se va a desplazar hacia la derecha y si bajan las expectativas, la curva de Philips se va a desplazar hacia la izquierda. Luego, la curva de Philips, con ya tasas de inflación que se empezaban a ver relativamente importantes a principios de los 70, con la crisis del petróleo, la crisis del petróleo, el aumento del precio de los combustibles que provocó inflaciones importantes en los países occidentales, pues, entonces, ya la curva de Philips dependía de esas expectativas de inflación. Bien, y lo que obtenemos es esta formulación de la curva de Philips, que es la que hemos deducido de nuestro modelo. ¿Vale? Que es la que hemos deducido de nuestro modelo. Entonces, ¿cómo podemos obtener de aquí una tasa natural de paro? ¿Hoy qué sentido tiene aquí una tasa natural de paro? Bien, pues, si pensamos en un equilibrio de largo plazo, si pensamos en un equilibrio de medio-largo plazo, un equilibrio de largo plazo, entonces, un equilibrio de largo plazo o de largo-medio plazo, lo que tenemos es que las expectativas, la definición de equilibrio de largo-medio plazo es que las expectativas se cumplen a largo plazo. Expectativas se cumplen. Se cumplen. Entonces, si las expectativas se cumplen, vamos a obtener las variables correspondientes. Vamos a obtener una UDT a largo plazo que la vamos a definir como la tasa natural de paro y vamos a ver qué expresión tiene esta tasa natural de paro. Entonces, si las expectativas se cumplen, igualando, es decir, que la tasa de inflación real es igual a la tasa de inflación esperada, lo que tenemos es 0, perdón, pi de t igual a pi de t, porque estas son las expectativas de inflación que son iguales, más mu más z menos alfa UDT. Entonces, esto y esto se cancelan y lo que tenemos es que UDT, UDT, que la vamos a llamar ya UDN, UDN va a ser igual a la tasa natural de paro, que no va a ser más que mu más z dividido entre alfa. Mu más z dividido entre alfa. Un valor positivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que a largo plazo, si las expectativas se cumplen, que es lo que postulamos, a largo plazo las expectativas se cumplen, lo que tenemos es que la tasa natural de paro es independiente a la inflación y es única. Y viene determinada, ¿por qué? Viene determinada por la tasa de paro de largo plazo. Entonces, viene determinada por los márgenes empresariales, por las variables institucionales y por alfa. Entonces, a mayor margen empresarial, mayor tasa natural de paro, a mayor protección del factor trabajo, mayor tasa de paro. Y si alfa es relativamente pequeño, mayor tasa de paro natural o tasa de paro de largo plazo. Tasa de paro de largo plazo. Es decir, si alfa, alfa lo veíamos como el parámetro, el parámetro con el que respondían, aquí lo tenemos, alfa es el parámetro con el que responden los salarios ante situaciones, ante variaciones en la tasa de paro. Ante variaciones o ante valores de la tasa de paro. Si alfa relaciona fuertemente, es muy sensible a lo que ocurre en el mercado de trabajo, los salarios se mueven muy rápidamente respecto a lo que ocurre, como digo, en el mercado de trabajo. Y por tanto, si eso fuera muy... alfa es muy grande, se ajustan los salarios rápidamente, lo que tendríamos es tasas de paro natural de largo plazo relativamente pequeñas. Si el mercado de trabajo es ineficiente en el sentido de que los salarios no se adaptan a las condiciones del mercado de trabajo, tendremos una tasa de paro natural mayor. Bien, pues una vez que hemos hallado la tasa de paro natural, pues podemos poner... podemos reformular la curva de Phillips, la curva de Phillips, esta amarilla, con expectativas de inflación, de la siguiente forma. La podemos reformular de la siguiente forma. es pi de t menos pi de t e, lo podemos poner así, menos alfa por u de t, siendo u de t la tasa de paro que hay en cada instante, menos la tasa natural de paro. Es decir, esto es igual a esto para u de n, u de n mu más z dividido entre alfa. Es decir, si sustituís aquí, lo que tenéis es la ecuación original. Si sustituís aquí u de n, lo que tenéis es esta ecuación. Luego, se puede reformular la curva de Phillips como pi de t es igual a pi de t e menos alfa que multiplica u de t por menos u de n. Por tanto, la tasa de paro natural o de equilibrio de largo plazo va a ser constante y, por tanto, la inflación en un momento dado va a depender de las expectativas. Si son más altas, mayor tasa de inflación. Si son más bajas, menor tasa de inflación. Y va a depender de la diferencia entre la tasa de paro que hay en un momento dado y la tasa natural. De tal forma que si u de t en un momento dado, en un instante de tiempo t, es mayor que la tasa... Bueno, vamos a poner igual. Vamos a empezar así. Si es igual a la tasa natural de paro, esto es cero. Y, por tanto, lo que tenemos es que la inflación es igual a las expectativas de inflación. Es decir, estaríamos en una situación de largo plazo o de medio. Largo, medio plazo. ¿Vale? Medio plazo. Medio plazo, largo plazo. ¿Vale? Si, por el contrario, la tasa de paro es superior en un momento dado del ciclo, podríamos estar en un ciclo, y la tasa de paro es superior, hay más paro del que habría de forma de largo plazo, natural, lo que tendríamos es que esto es positivo, esto es negativo, esto es negativo y entonces decrecería la tasa de inflación. Luego, la tasa de inflación, pide T, si esto se mantiene, pide T en cada instante de tiempo, cae, se desacelera, desacelera, ¿vale? Y si U de T es menor que U de N, es decir, la tasa de paro es menor que la tasa de paro natural, lo que tenemos es que esto es negativo, con el negativo positivo, y tendríamos una tasa de paro, una tasa de inflación que aumenta. Luego, pide T, aumenta, se acelera, se acelera, ¿vale? Por eso, por eso, tenemos que a largo plazo, lo que tenemos es que las expectativas, si la tasa de paro es igual a la tasa natural, lo que tenemos es que las expectativas de inflación se cumplen y la tasa de inflación no se modifica mientras que no se modifiquen las expectativas. Luego, y pide T se mantiene constante, claro, pide T se mantiene constante mientras que las expectativas no se modifiquen, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que esta tasa de paro, U de T, U de N, U de N, la tasa de paro de largo plazo, se la llama la tasa de paro o tasa de desempleo, tasa de paro no aceleradora de inflación, aceleradora de inflación, ¿vale? Que es lo que se denomina la, en inglés, no aceleración, acelerating, inflación, tasa, rate, un employment. Es decir, no acelerada, inflación, tasa de desempleo, ¿vale? La tasa para la que no se modifica la inflación. Bien, pues esto sería la curva de Phillips. Entonces, esta curva de Phillips se podría representar gráficamente de la siguiente forma. De la siguiente forma, aquí lo que tenemos sería, lo que tendríamos, si aquí ponemos tasa de inflación, esta sería la curva de Phillips. Esta sería la curva de Phillips. Y entonces, lo que tendríamos es, aquí tendríamos la tasa de paro en un instante, para cada T. Entonces, aquí tendríamos UDN, UDN, que sería la tasa natural de desempleo, que lo podemos poner así. Esta sería la tasa natural de desempleo. Y aquí tendríamos lo que es la curva de Phillips. La curva de Phillips. De esta forma, de esta forma. De tal forma que, en el punto, este punto, sería un punto de equilibrio de largo plazo. De equilibrio de largo plazo. Es decir, aquí en T, las expectativas se cumplen. Las expectativas se cumplen. ¿Por qué? Porque si UDT es igual a UDN, aquí estamos poniendo UDT. Entonces, si UDT es igual a UDN, tenemos que las expectativas de inflación se cumplen. Claro, si tenemos una tasa de paro superior, lo que tenemos es que, en ese periodo de tiempo, si tenemos una tasa de paro superior, por ejemplo, UDT con círculo, lo que tendríamos es que la tasa de inflación cae, hay en el corto plazo, hay en el corto plazo un compromiso entre inflación y desempleo. Es decir, una tasa de paro mayor permite disminuir la inflación en el corto plazo. Y si UDT fuera esta de aquí, UDT cuadrado, lo que tendríamos es que una tasa menor por debajo del nivel de tasa natural de desempleo, lo que provocaría sería un aumento de la tasa de inflación. Bien, un aumento de la tasa de inflación en el corto plazo. Pero esto está dado para unas expectativas de inflación determinadas. Entonces, esta curva de Philips, en función de las expectativas de inflación, como hemos dicho antes, tiene cierto grado de inestabilidad y se desplazaría hacia arriba o hacia abajo. Bien, las expectativas. No hemos hablado nada de las expectativas. Las expectativas, podríamos pensar en dos formas de que los agentes forman las expectativas. Podríamos pensar en una forma de expectativa adaptativa, de tal forma que las expectativas son iguales a la expectativa en el periodo anterior. Sería un tipo de expectativa. Esto sería un tipo de expectativa adaptativa. Es decir, la inflación en el año anterior fue un 4%. Pues yo estimo para este año que la inflación va a ser un 4%. Entonces, nuestra curva de Philips, con expectativas adaptativas, va a ser igual a pi de T, va a ser igual a pi de T menos 1, menos alfa UDT menos UDN. De tal forma que, si estamos UDT, si estas son las expectativas, si UDT es igual a UDN, estamos aquí, lo que tenemos es que las expectativas se cumplen y justamente pi de T es igual a pi de T menos 1. En principio, si este tipo de expectativas es así, si estamos en la economía de esta forma y no cambia la forma de expectativas, lo que tenemos es que la tasa de inflación se mantiene constante en ese punto. No acelera la inflación, no es aceleradora de inflación. Esta tasa de paro, si UDT es igual a UDN, es decir, lo que tenemos es que estamos en la tasa de Nairu, en la tasa de paro no aceleradora de inflación. Por tanto, esta curva de Philips se mantiene. Por el contrario, si estamos en una situación en donde UDT, vamos a ponerlo aquí, en una situación en la que UDT es igual a UDT, esta es la situación A, esta sería la situación B, es mayor que UDN, lo que tenemos es que UDT va a ser mayor que UDN, lo que vamos a tener es que nuestra curva de Philips se va a desplazar con este mecanismo de expectativas adaptativas, se va a desplazar hacia abajo, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, si tenemos aquí la curva de Philips, tenemos aquí la tasa natural, si estamos en un UDT superior, lo que vamos a tener, esto es PIDT y esto es UDT, lo que vamos a tener es, en un momento dado, en el instante T, esta tasa de inflación, esta tasa de inflación y esta UDT, y esta tasa de paro. Bien, esto es para el periodo T, pero para el periodo T más 1, la curva de Philips se va a desplazar hacia abajo, ¿por qué? ¿Por dónde pasará la nueva curva de Philips en el periodo T más 1? Pues pasará por el punto, podemos verlo, es decir, si la tasa de paro fuera igual a PIDT menos 1, ahora PIDT menos 1, PIDT menos 1 es T, ¿vale? Esta fue la inflación real, estas son las expectativas de inflación para T más 1, ¿vale? Estas son las expectativas de inflación para T más 1. Entonces, si las expectativas de inflación, si estuviéramos en un largo plazo en el periodo T más 1, en el periodo T más 1, a ver, vamos a ponerlo en rojo, y si estuviera, la nueva curva de Philips pasaría por aquí, la nueva curva de Philips pasaría por aquí, en T más 1. Y así para cada uno de los puntos, ya lo demás no se modifica, lo que tendríamos es que esta sería la curva de Philips para T más 1. De tal forma que vemos que si la tasa de paro se mantiene, lo que tenemos es que la tasa de inflación en el periodo T más 1 es esta. Y como vemos, no estamos en una situación de equilibrio de largo plazo, PIDT más 1 es distinta a la expectativa de inflación. Luego, esto seguirá ocurriendo mientras que estemos en una situación de una tasa de paro superior a la tasa natural. Por tanto, lo que vemos es que hace bajar situaciones de desempleo superiores a la tasa natural, está desacelerando la tasa de inflación. Lo que veíamos aquí, para UDT mayores que UDN, la tasa de inflación se desacelera, no estamos sobre la Nairu. Y si estamos en una situación C, si estamos en una situación C, que UDT sea menor que UDN, lo que vamos a tener es, efectivamente, si aquí tenemos esto en el periodo T, y aquí tenemos la tasa de paro UDN, aquí vamos a tener, perdón, si estamos en una situación inferior, en UDT, esto es PIDT, UDT, si estamos aquí, lo que vamos a tener es en el periodo T, necesariamente, necesariamente vamos a tener una inflación T y vamos a tener la tasa de paro UDT. Entonces, si esta tasa de paro se mantiene, ¿qué va a ocurrir con la curva de Philips en el periodo T más 1? Bueno, PIDT va a ser las expectativas de inflación en el periodo T más 1, ¿vale? Es esto de aquí, desplazando un periodo en ambos miembros. Entonces, lo que tenemos es que, para el periodo siguiente, para el periodo siguiente, lo que tenemos es que la nueva curva de Philips, si la tasa de paro fuera igual a la natural, las expectativas se cumplirían. Luego, este es un punto por el que pasa la nueva curva de Philips. Trazando las otras características de la curva de Philips, la pendiente, para todo punto, lo que tendríamos es que esto sería T más 1. La curva de Philips en T más 1. Como vemos, si UDT se mantuviera, lo que tenemos es que la tasa de inflación en el periodo T más 1, esto sería PIDT más 1, se acelera. Se acelera, es decir, aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta la tasa de inflación. Se produce un aumento de la tasa de inflación. Y la inflación es el aumento de los precios. Luego, lo que tenemos es una aceleración de los precios. ¿Vale? Se denomina aceleradora de inflación, pero es eso. Es decir, aumenta la tasa de inflación, lo que estamos diciendo es la derivada segunda de los precios. de los precios. Es decir, estamos hablando de aceleración de precios. Por eso se denomina tasa aceleradora de inflación, que realmente es tasa aceleradora de precios. Esta UDT, como está por debajo, es una tasa aceleradora de precios. No es la NAIRU. ¿Vale? Para el periodo siguiente, pues pasaría lo mismo, T más 2. Si se mantuviera la tasa de inflación, pues tendríamos que la inflación aumentaría. Solamente no aumenta, solamente no aumenta si la tasa de paro, en un momento dado, es igual a la tasa natural. Y por eso se denomina la tasa NAIRU, o no aceleradora de inflación, que es en este caso. Bien, esto es muy importante para posteriores modelos que vamos a ver, que iremos complicándolo poco a poco. Y también os tenéis que dar cuenta que UDN, es decir, una situación en la que la economía atiende UDN, depende de estos factores, depende de estos factores que hemos visto aquí. Depende de alfa, es decir, de cómo reacciona el mercado de trabajo en las negociaciones salariales, al desempleo o sobrempleo, a tasas mayores que la natural o menos, y depende, es decir, un alfa pequeño genera tasas naturales, estructurales muy altas, que sería conveniente corregir. Es decir, que en las negociaciones estuviera en cuenta cómo está la situación del mercado laboral, qué es lo que manda alfa, qué es lo que indica alfa. Y esta tasa natural será mayor si los empresarios, las empresas tienen cierto grado de poder, tienen un poder importante de mercado, es decir, pueden controlar de alguna forma precios. entonces, esto es el margen empresarial, a mayores márgenes empresariales, la tasa natural de paro puede ser indeseable. Y una sobreprotección Z, a igualdad de todo lo demás, también implica una tasa natural de paro superior. Por eso hay economías, hay economías centrándonos en esto solamente, centrándonos en esto, en las que se, economías occidentales, en donde la tasa de paro de largo plazo se observa muy alta, por ejemplo, en España. Se observa muy alta en España. ¿Eso qué significa? Pues significa, sin entrar en otro tipo de consideraciones, en que los mercados no son, tienen cierta, las empresas están alejadas de lo que se entiende por competencia perfecta o por competencia, tienen cierto grado de poder de mercado, podría ser una causa. El mercado de trabajo no funciona adecuadamente, es decir, los salarios monetarios no reaccionan ante la situación de la tasa de paro, es decir, alfa es relativamente pequeño y, por otro lado, a una legislación laboral que no hace flexible de alguna forma la negociación salarial y la economía. Entonces, por eso, países con estas tasas de paro natural tan grandes se les pide siempre reformas estructurales en la economía que van destinadas a tocar alfa, a tocar la tasa de paro, perdón, el grado de competencia en la economía, de competitividad entre las empresas y la legislación y las instituciones laborales. Bien, pues esto es lo que os quería comentar de la curva de Philips, que será un elemento principal para el desarrollo de posteriores modelos. Bien, si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, se agradece mucho. Aquellos que no os hayáis suscrito al canal os invito a que os suscribáis. Y bien, pues aquí lo dejamos y por tanto os emplazo al próximo vídeo. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.